Hola chavos, este, va aquí siempre salen de saludos, y no se voy a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Qué seguimos es? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camilé, Ana Paula, Bruno, bueno, mis copas te la pararon, wey, César, Julio Guerrera, Sateado, Camila, Nadia, Xochitl, María Concepción, y Iván. Ah, y el mundo también, disfruten el video, wey. La piratería no es Disney. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información www.disneylatino.com Apaga tu tele. Te lo repito, es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información www.disneylatino.com Apaga tu tele. Oigan criminales, deteniendo siendo víctima de la piratería, ya que esto es un crimen muy serio. Si no lo apagas, te peen, te vamos a asustar. Oigan criminales, deteniendo siendo víctima de la piratería, ya que esto es un crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!